¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa coleta trenzada, espero que les guste. Y lo primero que debemos hacer es una coleta alta, cubrimos la banda elástica con un mechoncito de pelo y sujetamos con una pinza. Luego de la parte alta de la coleta vamos a seleccionar un mechón de pelo y a unos 4 centímetros de distancia le vamos a poner una bandita elástica. Luego seleccionamos otro mechón de pelo de la coleta y lo vamos a unir con el primer mechón de pelo que habíamos seleccionado antes. Lo sujetamos también como a una distancia de unos 4 centímetros con una bandita elástica. Le damos volumen, seleccionamos otro mechón de pelo, lo unimos a la coleta, sujetamos con una bandita elástica, igualmente continuamos dándole volumen solo a los cabezos de cabello de la parte de atrás. Continuamos así sucesivamente hasta que ya no nos quede más cabello en la coleta. para darle volumen hay que sostener la bandita elástica para que no se les afloje ni desbarate el trenzado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así es como nos queda esta hermosa coleta trenzada mis queridos amigos. Si ustedes desean la pueden dejar así o si prefieren le pueden dar volumen a la coleta del centro amigos espero que les haya gustado el peinado recuerden compartir el vídeo con todos sus amigos recuerden dejarme su me gusta recuerden seguirme a través de mis redes sociales recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto